Gobernador de Antioquia y sus dardos hacia Daniel Quintero El alcalde de Medellín renunció a su cargo a tres meses de terminar el periodo de gobierno. Múltiples han sido las reacciones de líderes políticos, funcionarios públicos y gremios antioqueños frente a la renuncia del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Uno de esos pronunciamientos corresponde al gobernante de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, que sostuvo que, renunciar antes es un irrespeto desde cualquier ángulo que se mire. La institucionalidad de Medellín debe seguir adelante y superar esta profunda crisis. Renunciar al cargo para el cual se fue elegido es irrespetuoso con los electores, con la ciudadanía y la institucionalidad que se le presenta y pienso que confirma que a él no le interesó la ciudad y que era una herramienta para otros propósitos, expresó Gaviria Correa. Además, aseguró que esos propósitos se verán en el futuro. Asimismo, el mandatario se refirió a la ciudadanía enviando un mensaje de fortaleza. Las instituciones son más grandes que las personas. La institucionalidad de Medellín sigue adelante y saldrá más fortalecida de esta crisis y este impase. Lo importante es que la institucionalidad y la sociedad aprendan de los errores y retos, puntualizó el gobernador de Antioquia. Otra reacción frente a la renuncia de Quintero Calle fue por parte de Penalco Antioquia, bajo la dirección de María José Bernal, quien señaló que en Penalco Antioquia nos toma por total sorpresa la renuncia del alcalde, Daniel Quintero Calle, a la alcaldía. Esto profundiza aún más la grave crisis institucional que vive nuestra ciudad. Es momento y los invitamos a unirnos en pro de la institucionalidad y rodear a Medellín. Desde Intel Gremial, asociación que reúne 30 gremios económicos y 5 cámaras de comercio en el departamento, se indicó que Daniel Quintero renuncia para continuar desangrando los recursos públicos de Medellín, como se ha evidenciado en las diferentes denuncias que él tiene en los entes de control, donde se muestra que Medellín sufre el carusel de la contratación más grande en la historia del país.